De nuevo el horror, de nuevo la sangre, el fuego, los llantos. De nuevo el caos, los gritos, las lágrimas, de nuevo los titulares. Las columnas como esta, los mensajes de angustia en las redes sociales. De nuevo los recuerdos. Las fotos llenas de vida de las víctimas que se fueron. De nuevo el miedo, la inseguridad. El indescriptible silencio de difuntos. De nuevo el no mirar hacia otro lado. De nuevo la conmoción, el shock, la reivindicación en una pantalla escrita en árabe. De nuevo banderas a media hasta. Jefes de estado. Minutos de silencio. Repulsa. Condena. Y después, ¿qué? Después la vida abriéndose camino, como sucedió siempre. Como seguirá pasando. De nuevo el ser consciente de que el miedo no debe paralizarnos. De que la inseguridad es total, pero mayores son nuestras ganas de luchar. De plantar cara a ese enemigo invisible a través del único arma que conocemos. Democracia. Verde. Verde. Alucin. Relativo.